Eres luz, para tu mente interna, no hay límites, tu inconsciente te lleva, busca donde se origina esa enfermedad en tus piernas, en tus riñones, que los médicos le han llamado vasculitis. Busca ahí, ahora Olaya revisa si así ahí donde estás es de día o es de noche. Revisa si es un espacio abierto o cerrado. Y cuéntame, ¿dónde estás ahí? ¿Qué es lo que tú te has visto? ¿Qué es lo que tú te has visto? Te has visto que todo el centro va a hacer you've ashe ahí donde estás sientes que es un espacio abierto o cerrado recuerda es lo primero que llega a tu mente sin analizar y dime dónde estás ahí y dime y dime está oscuro bien no sé dónde estoy y no sé dónde estoy revisa si esa oscuridad tiene movimiento Laya y dime se mueve o está quieta se mueve bien y todo está oscuro o tiene tonos de gris está verde y morado hay verde y morado ahora trata de sentir el entorno y revisa si ahí hay frío tibieza frescura ¿cómo se siente ahí? calor calor bien ahora revisa que se escucha dime dime si percibes algún sonido ahí donde estás no se oye nada no se oye nada bien y dime ahí estás en una superficie blanda o dura siente tus pies blanda es una superficie blanda y en tus pies traes algo no se oye nada ahora ve revisando tu cuerpo hacia arriba y dime qué traes en tus piernas traes algo y dime y dime y dime y dime siéntelo y dime revisa si allí donde estás hay alguna emoción ¿cómo te sientes ahí? ¿y cuál es? bien, tranquila me siento bien y tranquila ahora, revisa tus manos y dime cómo son dicen que las manos nos aportan mucha información y requerimos que reporten información ¿las percibes ahí? ¿no? ¿qué hay ahí que te parezca interesante que me platiques? recuerda que todos los detalles son importantes veo nubes y el cielo veo nubes y el cielo ¿y las nubes de qué color son? hay color rojo amarillo hay color rojo y amarillo azul ¿y tú desde dónde estás viendo eso? ¿desde arriba? ¿desde abajo? ¿de enfrente? ¿arriba? ¿dónde están las nubes? ¿tú estás ahí en las nubes? bien ¿tienes cuerpo ahí? no bien ahora ve muy profundo muy profundo y busca un momento en tu vida que te hubiera afectado ve profundo puede ser en tu niñez o más atrás en el vientre materno o más atrás eres luz eres espíritu no hay límites ve profundo y encuentra un momento vinculado a esto que hoy te pasa y platícame todos los detalles son importantes confía en que tu inconsciente te lleva voy a contar del 1 al 3 encuentras ese momento 1 a donde tu espíritu te lleve 2 más profundo 3 ya estás ahí y ahora cuéntame hay una casa hay una casa vieja vieja cuando dices vieja quieres decir deteriorada o de una época antigua 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 pero me falta el aire me falta el aire revisa que está sucediendo ahí creo que estoy enferma creo que estoy enferma bien ¿y dónde estás ahí? ¿y dónde estás ahí? veo un pasillo veo un pasillo ajá tiene muebles un librero alto un pasillo un librero alto descríbeme cómo son esos muebles son son antiguos son antiguos ajá el techo está muy alto los muebles son verdes oscuros los muebles son verde oscuro ajá hay mucha madera hay mucha madera y tú ahí eres niña o adulta no estoy tan chica ¿eres jovencita? sí ¿y cómo vistes ahí? no no me veo estoy acostada estoy acostada perdón ¿estás en tu habitación? sí bien como si alguien estuviera encima de de mi pecho como si alguien estuviera encima de mi pecho bien puedes flotar y subir hasta allá arriba hasta aquella parte como ese techo está alto puedes irte hasta aquella esquinita y desde ahí decirme ¿qué está sucediendo con esa chica? ¿qué es eso que la oprime? alguien está encima de mi pecho alguien está encima de mi pecho me está apretando el cuello me está apretando el cuello ¿y quién es? no sé ¿es hombre o mujer? observa desde arriba desde ahí es más fácil y puedes ver con claridad toda esa información hoy está disponible para ti desde ahí arriba platícame ¿quién está asfixiando a esa chica? ¿eso hace la asfixia? sí bien es hermano es ¿es tu hermano? platícame un poco más para entender mejor ¿qué está sucediendo? ¿ese hermano es mayor que tú o menor? parece igual o menor parece menor bien y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? lo primero que llegue Luisa bien Luisa ¿qué año es ahí? no sé está bien ahora dime ¿qué te está haciendo ese hermano? ¿cómo se llama? José ¿qué te hace José? ¿por qué te está asfixiando? ¿qué pretende? solo se ríe solo se ríe ¿está jugando contigo o no? no sé por qué tiene la cara como como si quisiera como si quisiera hacer daño pero se ríe tiene la cara como que quiere hacer daño y se ríe bien y yo tengo miedo y yo tengo miedo ¿te está lastimando Luisa? sí ¿no puedes pedir ayuda? ¿no puedes aventarlo o gritar? ¿por qué? no ¿por qué? está apretando muy fuerte me está apretando muy fuerte ¿tiene mucha fuerza? es que mis brazos no se pueden mover mis brazos no se pueden mover ¿y por qué no se pueden mover? porque está encima de mí porque está encima de mí bien Luisa ¿mueres ahí? él te ha matado te desprendes con facilidad de ese cuerpo ¿qué te lo impide? ¿qué te ha ¿Ves tu cuerpo ahí? No me puedo mover. Si tu cuerpo ha muerto. Revisas hacia donde se va tu espíritu. ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde va? En la cama. ¿José qué hace? Se asusta. Se asusta. Mira los ojos de José y dime si están presentes en la vida de Olaya. Gracias. 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 ¿Están presentes o no? ¿Y quién es? Recuerda, sin analizar nada. Mi hermano. Mi hermano. ¿Cuál hermano de todos? Solo tengo un hermano. Tiene problemas de calcante. Bien. Es el que sigue de mí. Yo soy el más grande. Bien. Ahora que has muerto ahí, Luisa, ¿hacia dónde te diriges? ¿Vas hacia la luz? ¿O ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Bien. Ahora, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. Gracias. 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 ¿Y qué es? Gracias. Revisa. Ahora toda esa información está disponible para ti. Es como si la proyectaras en una pantalla mental. Fue una vida muy corta. Dime, ¿para qué fuiste ahí? ¿Qué querías experimentar? ¿Qué fuiste a aprender? ¿Qué? Ahí no, no hablaba. Estaba enferma. Ahí no hablaba y estaba enferma. ¿Y cuál era tu enfermedad ahí, Luisa? No me podía mover. No me podía mover. Ni hablar. Ni hablar. ¿Y tu cuerpo cómo estaba? En una cama. En una cama. Ahora retrocede el tiempo y revísalo. Y dime si está bien o tiene algo mal. Ya sabemos que no se puede mover. Pero revisa si tiene algo mal ahí. Si está lastimado, herido. Revisa las piernas, la espalda. Está enfermo. Está enfermo. Siempre ha estado enfermo. Siempre ha estado enfermo. Bien. ¿Fue una enfermedad que llegó? No. ¿Cómo así? ¿Por qué no? Desde... El nacimiento. Desde el nacimiento. Ahora revisa por qué fuiste a esa vida, como Luisa. A no moverte y a estar enferma. Para... Para observar. Para observar. Para observar. Para observar. Ajá. ¿Y qué querías observar? Observaba. ¿Cómo se portaban las personas? Observaba el comportamiento de las personas. Luisa, ¿tu muerte fue accidental? ¿Tu muerte fue accidental? No. Platícame más, ¿por qué no? Mi hermano me ahorcó. Mi hermano me ahorcó. ¿Él estaba jugando o quería hacerlo? El tío decía que jugaba, pero no. Él decía que jugaba, pero no. Bien. ¿Ahora te das cuenta de tu aprendizaje? ¿Qué? Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Olaya? ¿Qué mensaje le quieres dar a Olaya? Que sí puede hablar, que se puede mover, y sí puede hablar. Que sí puede hablar, que se puede mover, y qué más. ¿Qué fue lo último que dijiste porque no te entendí? ¿Qué puede hablar y moverse? ¿Qué puede hablar y moverse? Bien. Olaya, ahora que esa información está disponible para ti, y revisa si de esa vida viene la enfermedad que actualmente padece tu cuerpo. ¿Dijiste algo? No viene de ahí. Bien. ¿Quieres pedir autorización al universo para accesar al origen de esa enfermedad? Sí. Bien. Hazlo y esperemos a ver si autorizan. Bien. Han autorizado. ¿Quién ha pedido autorización, Luisa u Olaya? Olaya. Olaya, bien. Ahora ve al origen y platícame dónde te lleva tu mente inconsciente. Bien. 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 ¿Ya estás ahí? Hay unas montañas ¿Hay unas montañas? Es en la tarde y se está metiendo el sol Se está metiendo el sol Tengo frío Tengo frío Hay una cabaña ¿Es tuya? No Bien Está oscura Está oscura Está deteriorada No sé qué hago ahí No sé qué hago ahí ¿Estás dentro? No, afuera No quiero entrar ¿Por qué no quieres entrar? Porque Tengo miedo de encontrar a alguien Tengo miedo de encontrar a alguien ¿Y ahí eres hombre o mujer? Mujer Soy mujer ¿Eres joven o vieja? Joven Joven ¿Y cómo es tu ropa? Es café Pantalones Botas ¿Es café, pantalones, botas? Ajá Tengo un abrigo Tengo un abrigo Y gorro Y gorro ¿Hace frío ahí? Mucho Mucho frío ¿Y en esa cabaña quién está? No sé Tengo miedo de que esté un hombre Tengo miedo de que esté un hombre ¿Qué hombre? Que me quiera hacer daño Que me quiera hacer daño ¿Cómo fue que llegaste a esa cabaña? Corriendo Corriendo Huyendo 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 Retrocede un poco en el tiempo Ve ahí Y veamos quién te persigue Mi esposo Mi esposo ¿De qué te acusa? Yo quería irme y él no me dejaba ¿Por qué te querías ir? Porque me maltrata ¿Por qué me maltrata? ¿Tienes hijos ahí? No Bien ¿Te escapas? Sí ¿Y por qué te diriges a esa cabaña Y no a otro lado? ¿Por qué? Íbamos en un coche ¿Por qué íbamos en un coche? Sí Me salí Bien ¿Y quién crees tú que está dentro de esa cabaña? Él Él ¿Te quieres acercar un poco más para verificar? No No me quiero ir Bien Pero Tengo miedo Tengo miedo Avance en el tiempo Yo estoy ahí contigo Avance un poco en el tiempo Y dime qué sucede ahí ¿Y ahora dónde has llegado? ¿Y ahora dónde has llegado? Estoy en un lugar donde dicen que me van a ayudar ¿Y quiénes dicen? Una Mujer Una mujer Mira los ojos de esa mujer que dice que te va a ayudar Y dime si está presente en la vida actual de Olaya Dicen que los ojos son las ventanas del alma Y que por ellos nos reconocemos ¿Están presentes esos ojos en la vida de Olaya? ¿O no? Era 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 mi abuela Era mi abuela ¿La abuela Marta? Sí Bien Y dime si te ayuda esa señora Sí Bien Dime cómo sientes que te llamas ahí Lo primero que llegue ¿Laura? ¿Cómo? Laura 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 ¿Y qué año es ahí? Mil Novecientos Setenta Mil novecientos ¿Y qué nacionalidad tienes? Estoy en Estados Unidos Estoy en Estados Unidos Bien ¿Y ese esposo maltratador te alcanza? ¿Te encuentra? No Ahora avanza en el tiempo Y revisa Donde es que se origina La vasculitis El hipotiroidismo Y cuéntame Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Estoy en una playa Estoy en una playa Me duele la pierna Me duele la pierna ¿En la misma vida de Laura? No ¿Y por qué te duele la pierna ahí en la playa? ¿Estás enferma de algo? ¿Estás enferma de algo? Avanza en esa vida y busca eventos importantes Que nos lleven y vinculen A lo que hoy te trajo aquí Ahora dispones de toda esa información Todos esos archivos están disponibles para ti Puedes pasarlos de manera rápida En esa pantalla mental Ahora cuéntame ¿Qué? 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 Hay un hospital Hay un hospital Ya estoy enferma ¿Estoy enferma? ¿Y cómo te llamas ahí? Está bien ¿Eres joven o vieja? Joven Soy joven ¿Y por qué estás en el hospital de que estás enferma? Tengo muchos tubos ¿Tengo muchos tubos? No sé de qué estoy enferma Revisa tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime qué tiene Fue un accidente Fue un accidente ¿Qué partes de tu cuerpo están lastimadas? Todo el cuerpo Todo el cuerpo Muy bien ¿Mueres en ese hospital? ¿O te recuperas? Todos dicen que me voy a morir Todos dicen que me voy a morir Están llorando Y están llorando ¿Y tienen razón? ¿Te mueres? Yo 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 me siento bien Yo me siento bien Me siento Emocionada Me siento emocionada Bien ¿Y por qué estás emocionada? Porque veo una luz Porque veo una luz ¿Y esa luz te gusta? Sí ¿La sigues? Sí Bien ¿Significa que te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí Ahora veme platicando todo lo que sucede a partir de ese momento Con todo detalle Y si puedes hablarme más fuerte Estaría mejor porque tu tono de voz es muy bajito Estoy Enfrente de Jesús Estoy frente a Jesús Y extiende las manos Extiende las manos Y sonríe Y sonríe ¿Y tú estás feliz? Sí Bien ¿Llegaste muy rápido donde estaba él? ¿A partir de esa luz? ¿O fue lento? No, rápido Fue rápido ¿Había un camino o cómo sabías que debías ir allá? No había camino No había camino Solo llegué rápido Solo llegué rápido ¿Llegaste sola? Sí Bien Ahora que le extiende sus manos y te recibe, ¿cómo te sientes? Muy fácil Ahora que estás ahí con Jesús Ahora que estás ahí con Jesús ¿Le quieres preguntar si hoy sana o laya su cuerpo físico? Ahora que se da cuenta que al parecer su enfermedad de esta vida actual viene de ese accidente Dice que Desde ese momento Desde ese momento ¿Entiende? Yo estoy sanada Estoy sanada Cuando dice desde ese momento a qué se refiere ¿Me quieres explicar? Desde ese momento que me está abrazando Desde el momento en que me está abrazando ¿Te sientes feliz? Sí Bien Ahora deja que te abrace Siéntete segura Siéntete contenta Y pon en tu corazón las palabras de Luisa Puedes moverte Puedes hablar Puedes caminar Puedes caminar Pon eso ahí Y si Jesús autoriza Si Jesús autoriza Regresa A la vida de Laura Y dime para qué te llevaron ahí ¿Qué te querían mostrar? Tengo que entrar a la cabaña Tengo que entrar a la cabaña Enfrentar Enfrentar ¿Y qué simboliza esa cabaña? El miedo El miedo Ahora que Jesús te está abrazando Ahora ya estás segura ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres entrar? Sí Bien Entonces llénate de esa seguridad Que yo te acompaño acá de este lado Y entra ¿Estás lista? Hagámoslo entonces Entra ahí y dime ¿Qué está sucediendo? Estoy tirando Unas tablas que Estorban Estoy tirando unas tablas que estorban ¿Están a la entrada? En toda la cabaña Están Están en toda la cabaña Bien Se empieza a caer Se empieza a caer Quitaste las telas de la puerta ¿También ahí había? No Más adentro Más adentro Bien La persona que está adentro Tiene miedo Y la persona que está adentro Tiene miedo Y dime ¿Quién es esa persona Que está adentro con miedo? El mismo hombre Dice que Que ya no la tiene ¿Por qué? Lo voy a aplastar El hombre dice Que ya no la tire Porque lo voy a aplastar ¿Y ese hombre ¿Por qué está ahí? Porque Me quería hacer daño ¿Ese es el esposo de Laura? Sí Bien ¿Y ahora qué vas a hacer? Estoy tirando Las tablas Estoy tirando las tablas Y se está cayendo la cabaña ¿Y se cae la cabaña? Ajá ¿Y cómo te sientes ahí? Ya no tengo frío Ya no tengo frío Ajá 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 Y ahora que has entrado Y que has tirado Todas esas tablas Y que ese hombre Tiene miedo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sucede ahí? Ahí está El sol Está el sol Le digo que Que no le voy a hacer daño Pero Le digo que no le voy a hacer daño Pero Pero que se aleje de mí Y que se aleje de mí Bien Ahora mira nuevamente Los ojos de ese hombre Y dime si están presentes En la vida de Olaya No Bien Ahora Laura ¿Te ha obedecido? ¿Ya no se acerca a ti? ¿Ya no te maltrata? ¿Te alejas de él? Me Pide perdón Y me da Las gracias Me pide perdón Y me da las gracias Bien Ahora adelántate En esa vida Y ve al final De esa vida Si hay algún evento Importante antes Te detienes ahí Y me dices ¿Cuál es? Bien Ahora ve al final De esa vida Y cuéntame ¿Cómo muere tu cuerpo? Dormida ¿Dormida? ¿En dónde? En mi cama En mi cama ¿Cuántos años tienes ahí? Aproximadamente Noventa Noventa años Bien ¿Y de qué mueres? No estoy enferma No estoy enferma Bien Solo me duermo Solo me duermo ¿Significa que te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí Sí ¿Hay alguien más contigo ahí? No ¿Mueres sola? Bien Así Así estoy sola pero Pero feliz Estoy sola pero feliz Bien Entonces ¿Vas hacia la luz? Sí Ahora que llegues a esa dimensión de luz Y con ese abrazo de Jesús Si te lo permite Revisa esa vida Y dime que fuiste a aprender ahí Que el miedo Lo podemos vencer Que el miedo Lo podemos vencer Ahora te das cuenta de eso ¿Cierto? Bien Laura ¿Qué mensaje le quieres dar a Olaya? ¿Qué es tu misma esencia en esta vida actual? ¿Qué es tu misma esencia en esta vida actual? Para poder hacerlo Basta con querer para poder hacerlo Bien Ahora también en tu corazón Guarda ese mensaje tan bonito de Laura Y dime ¿Sigues sintiendo ese abrazo de Jesús? Sí ¿Te gusta? Bien Ahora trae a tu mente Olaya Esos proyectos tan bonitos que tienen Esos proyectos de ayudar a las mujeres Que traes en mente desde hace tiempo Tráelos ahí ¿Ya los trajiste? Sí Bien Ahora pídele un consejo a Jesús Un mensaje Y te preparas porque vamos a regresar ¿Quieres repetir lo que te dice? Dice Ten confianza Porque mi amor te acompaña Ten confianza porque mi amor te acompaña Ese mensaje verdaderamente es lindo ¿Te dice algo más? Nada más Bien Ahora dale las gracias A Jesús Y prepárate porque vamos a regresar Pídele de favor Si armoniza Tus energías Tus chakras Si las equilibra Ya que te ha dicho que desde el momento en que te abrazó Tu cuerpo era sano ¿Lo está haciendo? Bien ¿Le quieres preguntar si él te trae de regreso o prefiere que lo haga yo? Dice que él Dice que él Bien Entonces yo guardaré silencio Me despido Me despido de Luisa Me despido también de Laura De la chica del accidente que no supimos su nombre Les damos las gracias por el aprendizaje de hoy Por lo que nos mostraron Por los mensajes También me despido de Jesús Que la luz del universo lo siga acompañando como siempre Ahora yo guardaré silencio Para que Jesús te traiga de regreso Cuando estés lista puedes abrir tus ojos Que ya hemos terminado De jr.oo Me despido de jr.oo De jr.oo Te dejaré de estar aquí Nada de jr.oo Y Me despido de jr.oo Y No ¿Todo bien? Sí ¿Dónde anda usted? Bien lejos ¿Hasta dónde se fue? Hasta las nubes ¿Hasta las nubes? ¿Y por qué no me invita, higa? ¿Estás bien? Tómate un tiempocito ahí Convídenme de esa torta ¿Preguntas sobre la técnica? La mandaste directamente a la situación que ella estaba viviendo O sea, no la mandaste primero a un momento ni triste ni contento O sea, fuiste directamente a la situación A buscar la raíz Y ya ella fue buscándola Pero tú fuiste guiándola ¿Por qué no lo contó? Pero si te das cuenta Primero se va a una vida donde aparentemente no tiene que ver Con la enfermedad que estábamos intentando saber de dónde, el origen, ¿cierto? Todo el hermanito Bueno, luego por ahí Pero dice que está paralizada Y actualmente está diciendo que las piernas están Las piernas están relacionadas con El querer avanzar a distintas direcciones Posiblemente, pero no vamos a contaminar su aprendizaje de hoy Se lo vamos a dejar a ella Porque es ahí donde le cae Cuando tiene esa capacidad de insight Ajá Solamente vamos a hablar de la técnica ¿Sí? Y mientras ella sigue Este... Procesando la información y demás Saca sus propias conclusiones Y es donde se da la verdadera sanación Entonces nada más solamente vamos a hablar de la técnica Y ya más tardecito Ya cuando ella ya esté otra vez así como bien, bien, bien procesado todo Ya entonces platicamos de eso Sobre de la técnica ¿Qué dudas hay? Preguntillas ¿Hasta dónde es? ¿Dónde llegamos? O sea, la primera ¿Ahora no puedo dar? Pero otra vez como terminamos ¿Terminamos que ver? ¿Y seguir y seguir? ¿O solamente la misma? La idea La idea La idea La idea La idea era llegar al origen de la enfermedad ¿Verdad? Ese es el tema de hoy Enfermedades psicosomáticas Entonces la llevan ahí a un evento Después vamos a analizar bien Cuáles son mis conclusiones Pero le vamos a dar tiempo a que ella no la diga Ajá Eso es lo verdaderamente valioso Y entonces Este Nos fuimos como buscando Ajá Hasta encontrar cuál fue la situación Y bueno pues Decide cerrar con broche de oro Y eso me pareció bastante Bastante interesante Por todo haciendo puentes, ¿no? Investigando Indagando Ajá Ajá Bien Entonces bueno ¿Alguien más tiene alguna Algo comentario, alguna duda? Hola ¿Todo bien? Por ejemplo En cuanto a la técnica Que se está ocupando aquí Y que ¿Qué